28 de agosto 2011 nos tocó el huracán por primera vez en más de 50 años que no pasaba algo similar estamos estamos observando cómo se llevó el río por completo nos está dejando por el momento descomunicado voy caminando con mi sobrino exael exael acaba de llegar de los ángeles california y como pueden ver mira no hay que acercarnos mucho porque es donde le está metiendo al agua mira mis vecinos mira mis vecinos cómo les entró me lo que pasa es de que se cayeron los árboles mira ya viste es increíblemente la ira ira se está cayendo me vente para acá vente para acá te digo que le está entrando mira cómo se lleva los árboles así nos vamos a tener que mover para arriba mira cómo se está y oye esto es lo que está tronando aquí se está llevando todo que a movernos nosotros vivimos aquí a como a 100 metros 12 3 4 4 4 5 Gracias.